¿Hacen BMX también? Sí, sí. ¿A dónde? En el Kempes. ¿Lo conocían ya al maligno? Sí, ya lo conocíamos. ¿Cuándo lo vieron? Nosotros lo vimos en el maligno y... En el maligno park. En el maligno park. Yo me acuerdo, fue para el Día del Niño, lo conocimos en el Día del Niño. Hay muy pocos niños que practican BMX, ¿no? Sí. Y eso está bueno porque podés andar tranquilo en las pistas, pero también es un moco porque también hay muchas personas andando en skate, en rollers. Y también el maligno Torre intentó hacer cuatro T-Wips. Sí, ya le salió. ¿Y ahora vinieron a verlo para saludar? Sí, sí, obviamente. ¿Y ahora lo tienen que ver en el maligno park? Sí, y hoy vamos a ir a andar en bici y lo vamos a intentar ver. Lo vamos a saludar el maligno. ¿Ya lo saludó el maligno a ustedes? Sí, sí. Yo estaba ahí en un lío entre todos los periodistas y me metí en el amor por acá, así por el costado. Te firmó el casco. Y sí, al final le... Pállame, a ver, ¿a dónde? Acá. Ah, y a ver, ¿qué te puso? ¿Qué puso? ¿Maligno? Maligno BMX. ¿Desde cuándo practicas? Desde los tres años. ¿Y lo viste el maligno cuando compitió en París? Sí. ¿Y qué te pareció? Me pareció que lo hizo muy bien. ¿Está bien? Gracias.